Primerita para el Aurora Este es mi equipo señores del gran Aurora, soy hincha Su nombre se ha consagrado por ser equipo del pueblo Su nombre se ha consagrado por ser equipo del pueblo Celeste por su gran cielo y blanco por su turari Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco Como en la Aurora no hay otro, aunque se vista de gala Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la Aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la Aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la Aurora ¡Segundita! ¡Adelante Aurora! ¡Adelante Aurora! Celeste por su gran cielo y blanco por su turari Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco Como en la Aurora no hay otro, aunque se vista de gala Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la Aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la Aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la Aurora Grita la hinchada, grita la hinchada, vive la Aurora Llega el campeonato, también la ilusión Muero por ir a verte jugar Todos a la cancha con gran emoción La celeste y blanco es mi pasión Cada jugador sale a ganar Te lleva bien adentro como yo Pierdas o ganes, te voy a alentar Este sentimiento es de verdad Aú, 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 soy horrorista Aú, aú, de corazón Aú, 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 soy horrorista Aú, aú, del pueblo soy La celeste y blanco siempre llevaré Desde la cuna hasta el cajón Vayas donde vayas yo te seguiré Porque yo te quiero ver campeón Aú, 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 soy horrorista Aú, aú, de corazón Aú, aú, soy horrorista Aú, 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 de corazón Aú, 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 soy horrorista 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 Aú, 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 de corazón Aú, 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 soy horrorista Aú, 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 soy horrorista Aú, 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 soy horrorista Aú, 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 soy horrorista Aú, aú del pueblo soy La celeste y blanco siempre llevaré Desde la cuna hasta el cajón Vayas donde vayas yo te seguiré Porque yo te quiero ver campeón Porque yo te quiero ver campeón Y este es el ritmo que a todos gusta Y que al rival de turno le asusta ¡Aurora! ¡Aurora! Este es el ritmo que a todos gusta Y que al rival de turno le asusta Porque mi equipo es el más grande Por julio de la Yacht es mi equipo El más querido de mi país Por julio de la Yacht es mi equipo El más querido de mi país Como en la aurora son buena aurora Celeste y blanco son sus colores ¡Arriba, aurora! ¡Arriba, aurora! De Conchabamba es mejor ¡Arriba, aurora! ¡Arriba, aurora! De Conchabamba es mejor Y sigue el ritmo que a todos gusta Y que al rival de turno le asusta ¡Aurora! 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 Y sigue el ritmo que a todos gusta Y que al rival de turno le asusta Porque mi equipo es el más grande Por julio de la Yacht es mi equipo El más querido de mi país Por julio de la Yacht es mi equipo El más querido de mi país Como en la aurora son buena aurora Celeste y blanco son sus colores ¡Arriba, aurora! ¡Arriba, aurora! De Conchabamba es mejor 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 ¡Arriba, aurora!